El bien común en Bolivia y la doctrina social de la Iglesia se dirige a los católicos y a todos los ciudadanos de Bolivia respecto al importante acontecimiento de las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo. Es nuestro deber de ciudadanos participar con nuestro voto, movido por la responsabilidad y conciencia de construir un país más justo y fraterno para todos. Por ello, es necesario conocer las propuestas de los diferentes partidos y alianzas políticas que concurren a las elecciones para emitir un voto que responda realmente a las necesidades de los departamentos, regiones o alcaldías. Recordamos de igual manera a los ganadores de las elecciones que cumplir las promesas electorales es una obligación moral ya que no se deben defraudar las esperanzas creadas en el pueblo. Llamamos a nuestros conciudadanos a participar en las elecciones como expresión de participación directa en la vida política y democrática para precautelar los valores y principios humanos y cristianos que sustentan nuestra forma de vivir en la familia y en la sociedad. No podemos dejar que se nos impongan estilos de vida que pueden ser incluso contrarios a los valores humanos y cristianos. La política es una actividad necesaria en la sociedad para construir una Bolivia sobre sólidos valores democráticos y hay que superar el desprestigio en el que se encuentra mediante la participación activa de todos los ciudadanos no sólo con el voto actividad principal sin duda sino mediante la vigilancia el seguimiento y el debate de las decisiones políticas sobre todo en aquellas más cercanas a la vida de los ciudadanos en el departamento la ciudad o del pueblo sin olvidar la política nacional. Estamos realizando las elecciones en medio de la pandemia del COVID-19 que además de haber contagiado a tantos hermanos y hermanas y haber provocado la muerte de muchos de ellos ha descubierto serias carencias en los servicios públicos de salud además de causar una crisis general a nivel económico, financiero y laboral. El proceso de vacunación está en sus inicios y es difícil prever cuánto tiempo va a demorar para que toda la población sea inmunizada. Por eso exhortamos a que cada ciudadano extreme los cuidados y medidas de bioseguridad actuando con toda prudencia porque cuidando a la propia salud se cuida también la vida de los demás. Llamamos al órgano electoral plurinacional y a todos los organismos del Estado involucrados en el proceso electoral a no escatimar esfuerzos para precautelar las medidas de protección de todos los ciudadanos a fin de que puedan ejercer su derecho y deber con plena seguridad. La importancia de este momento nos mueve a elevar nuestras oraciones al Dios de la vida y de la paz para que todos ciudadanos y candidatos contribuyamos a construir una Bolivia más democrática y justa auténtica casa común para todos. Que Dios bendiga a Bolivia y nuestra madre la Virgen María interceda siempre por todos. La Paz 2 de marzo de 2021 Los Obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia